Buenas tardes, soy el canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero informarles que este es el último video del año 2023. Mi primera palabra es que Dios los bendiga, que todos los sueños, todos los planes de este año 2024 que se cristalicen, que tengamos paz, armonía y mucha salud. Bueno, en el día de hoy quiero hablar de un tema sobre, estaba hablando con unos colegas, hoy estaba en la fiscalía y salió el tema de un proceso de familia que se llama liquidación de régimen económico matrimonial. Y lo que decíamos ayer era que el perito de una de las partes no le pagaron sus honorarios y como no le pagaron sus honorarios, simplemente no presentó el informe pericial. Y eso tenía un término, el juzgado había dicho que se presentaba tal día y él con la anuencia de que efectivamente se tenía que presentar el informe pericial, simplemente le dijo a la parte que él representaba, que fue contratado, que no, que no, que no lo iba a presentar porque, es más, presentaron un escrito al juzgado diciendo que no lo iba a presentar. Bien, me preguntaban los colegas que si era, que qué pasaba allí. Antes de decir si se puede o no se puede, quiero manifestar lo siguiente. El código inicial habla sobre los peritos y la responsabilidad de los peritos. Siempre que usted haga un trabajo y a mí me ven miles de miles de miles de personas. Yo aquí hoy me escribía un muchacho que quería adquirir en el canal de YouTube, tenemos un curso de peritaje, quería adquirirlo. Bien, yo lo que les quiero decir a todos los peritos que cuando hagan un trabajo, ustedes tienen que firmar un contrato que diga el alcance del trabajo a realizar. Bien, ¿qué sucedió? Lo que sucedió fue que el perito no presentó porque aparentemente él estaba legitimado porque en ausencia de pago yo no puedo, entre comillas, presentar mi informe. Pero yo le decía a los abogados, yo le decía a los abogados, los abogados penalistas que estaban conmigo allí, que el error inició con el abogado que estaba llevando el proceso judicial. Lo que pasa es que los procesos de liquidación de régimen económico matrimonial, las partes no entienden el proceso. Y claro, cuando uno necesita dinero y a ti te llega a la oficina un cliente y tú dices, no, no, venga, venga y tomas el caso porque tú lo que quieres es el dinero. Yo le decía a los abogados que el abogado de ese proceso le tenía que haber dicho al perito contable que él estaba en la obligación de entregar el informe pericial y posteriormente presentar un incidente de honorarios ante el tribunal para que detuvieran el proceso hasta que no se le pagara los honorarios del perito. Y alguien preguntaba al licenciado, pero entonces, y yo le recomiendo a los contadores que nunca hagan esta locura de no presentar un informe pericial por falta de paño. Porque lo que va a suceder allí es que sí hay una repercusión en la esfera penal y en la esfera civil, en la esfera civil por los daños y perjuicios, que le causó a la contraparte porque usted no presentó el informe pericial. Estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro, edificio Golden Point Tower, piso 21, oficina número 15 y 16. Nosotros somos contadores públicos autorizados, nosotros somos abogados litigantes en la jurisdicción, familia, penal, laboral, civil, somos corredores de bienes raíces y para el 2004 estamos sacando nuestra licencia de corredor de seguro en los ramos personal y vida. Cuando usted contrata un abogado, contrata un abogado que tenga experiencia. Una vez más reitero que el Dios Todopoderoso me los bendiga, que pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo y nos vemos en el año 2024. Bendiciones.